voy a enseñar a educar le voy a educar a la madre y salió y mira me dice bien bueno que hasta ella me hizo me acas quizás pensaba que bojera y le diste ray me dijo solo que le pite es que no te pidió raiva si hubiera querido raro ah ah pero que te paraban te decían cuánto va a creer la alejandra dice que para pedir rey dicen que es así va o así así va entonces ella dice que le hacía así va pero dice que por qué entonces o sea que no hasta hoy entiende que porque se separaban bajaban el vídeo decían cuánto jajaja en vez de decirle a dónde le decían cuánto pero no creo que quería rai sin está una mesa llena de banquetes así todo eso yo creo que esperándola estaban ya entonces entonces el dios iba y yo me estoy viendo al regreso camarada cuando cuando iba a encontrar el abuelo y cuando venía a mi sagrada hermosísima casita siempre me dicen entonces las abuelas no le gusta que uno le despe y entonces yo te como, como, aunque yo no tenga hambre pero yo a veces se me van a poner no es mentira no jorri pero lo que yo veo es solo la cabecita le sentaron a la mesa por lo que así no es que la mesa es alta y las sillas llegan hasta el son de estos de plástico entonces no son de madera entonces no son de madera miren, dice que la bolita le compré que hay sillas para bebé que ponen ahí en el campero y ahí la sienta vaya, la chiclín, la chiclín tenía algo que decir ahora, de la chiclín no, espere, es algo diferente, es la chiclín de él pues ¿Rola jugo? si no me matan no importa no me matan, no hace daño están en todo su derecho lo velamos a la verdad lo que pasa es que a nosotras las mujeres nos dicen vístanse bien, vienen bien arregladitas y todo más a los hombres son las que critican a las mujeres y yo miro que algunos vienen ahí que dio hondo sin peinarse y todo sucio prácticamente y ahora pues si usted quiere dice la chiclín de que ahora va a ser un día de pasar lista y el que no califique el que no califique el que no califique ya sabe le diga la chiclín estás en tu derecho le dije porque si vos te tomas tu tiempo para arreglarte maquillarte porque no lo van a hacer las demás así que la chiclín llama al comodín ahora y vamos a calificar uno por uno así es chiclín vaya yo me salvo porque vengo del hospital ahorita y ahora tal vez te salvás ahorita pero te podemos dar unos 15-20 minutos para que vayas y le ayudamos no, no, sola por eso por eso y quien dice que no pues vaya es un día de la chiclín vos estás en tu derecho cuando estemos grabando pasar lista digamos vamos a pasar lista y si no califican no califican de mañana para allá vaya pero ustedes tienen que hacer el llamado sin miedo a que las crucificen va chiclín por eso va chivo vaya vamos a pasar primero a la chiclín califica la chiclín sii 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 no no bueno espérese voy a hacer una chancla lo que pasa que para la chancla no pero miren lo que pasa es que las tiras que andaban no me combinaban y se lo dijo a cámaras no me combinan si no califican es que la señora ven miedo ah sí también bien cierto cierto vaya entonces la chiclín califica levante la mano de quien cree que la chiclín no anda bien arreglada y no califica vaya pase chiclín para la vez y para ver si vean a la vez y vean la por favor y digan si califica o no califica creen que la china califican de la vez y levanten la mano quien cree que la gente no califica la vez y no le califica la china pase la siguiente la muda veamos califica la muda de pie de cabeza califica o no califica si peinada maquillada arreglada combina todo si levanta la mano de quien cree que no pasa la jocelyn nadie vaya pase la norma levante todavía no ya todavía no falta la calificación levante la mano quien cree que la norma no califica o que la china no le quedan para la china no definitivamente vaya la vi levante la mano quien cree que la avi no califica esa camisa no me convence mucho es que no es que no importa como vaya aquí todo califica así que levante la mano quien cree que la avi no califica se califica vaya la jessica levante la mano quien cree que la jessica no califica es mi amiga es mi amiga es mi amiga a la maquillada vaya siguiente la mona levante la mano a quien cree que la mona no califica si califica a usted le gusta pero ella lo ha combinado con la ropa calles atrás es que yo nada mas me lo hago para los en vivo no para andar aqui vamos a ver pero es que esos neones nunca no me dicen no vaya pase chugar no no si 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 califica no puede decir que trabaje ahora dejale dos cajones es como un pollito como hacían las cajones que pesaban levante la mano a quien cree que papi chugar no califica yo digo que solo la china pero la quiere combinar la camisa no para mi no la camisa no levante la mano a quien cree que papi chugar no califica ay para mi siempre no califica no es que chugar se viste bien a veces si ahorita ahora no va entonces papi es que allá abajo mucho frio o se cambia la camisa o se cambia el chorro no 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 y yo pensé que era solo la china fría no 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 pero fíjese que el chorro me gusta porque por los colores así combina porque yo por el lado pero fíjese que la otra vez la otra vez venia con rayas verticales y horizontales le dijimos que no se pusiera camisa así que no se combinará así y ahorita anda un solo fondo si aunque no trase de bien si o sea a mi si me gusta como anda papi churro yo lo veo rico así si me gusta como anda 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 si levante la mano quién cree que la jenny no califica ¿ 그래서 calla jenny no califica? como si es panteón muchas flores levante la mano quien cree que Armando califica levanta la mano quien cree que no califica Armando empezando empezando los calcetines mejor quitatelo papá y la camisa muy manchada lo calcetines a mi no me gusta pero el diablo me lo presto gracias porque me lo presto pero ando mojado la patria entonces allá me lo voy a cambiar si tuviera un tiempo podías cambiar la casa no tuvo tiempo Armando hija si aquí estuvo con la chicle gran rato aquí adentro con la chicle y la besi y la alejandra que va a la jessica la avi nosotros salimos era la uni y usted dijo que la uni 15 a la 1.30 a la uni a la uni y media pero ya vamos a revisar yo voy a revisar aquí en el grupo mire aquí está ve 1.30 1.30 1.30